Bienvenidos al Decanato de Gestión Estudiantil y Profesional. Trabajamos por tu bienestar emocional y tu desarrollo profesional. Estamos para darte información sobre becas y poderte conectar con las empresas para tu futuro profesional. En U.S. Mental Health Center contamos con atención psicológica, aplicación de pruebas vocacionales y acompañamiento en tu formación académica. Gestionamos los eventos estudiantiles y las actividades de los clubes, pastoral universitaria y nuestra bolsa de trabajo U.S. Jobs. Así, construirás una relación más cercana y fructífera con tu universidad. Estamos comprometidos en hacer que tu experiencia universitaria sea exitosa. Te orientamos en la vinculación con la sociedad y fomentamos la integración de nuestros graduados. Nos entusiasma trabajar con ustedes y ofrecerles el mejor apoyo académico y profesional. Su presencia y participación es indispensable para el éxito de nuestra comunidad universitaria. Visítanos en el tercer piso del edificio A. ¡Te esperamos! ¡Gracias!